Estamos con Immanuel Arias que ficha por una nueva serie más allá, cuéntame cómo pasó, Velvet Colección, que vas a ser Eduard Godó. ¿Cómo te quedas cuando te proponen este proyecto? Dijiste, sí, lo quiero hacer, lo puedo compaginar, porque cuéntame, es muy sacrificado también. Me sentí como si me hubiera comido un pavo, de a gusto, y después de solventar todas las primeras preguntas, ¿es posible?, ¿en qué condiciones?, poner de acuerdo a dos productoras, dos cadenas, todo fue muy fácil, con lo cual me sentí muy privilegiado, me parece que es una serie muy interesante para estar en ella, muy bien hecha. Creo que faltaba una trama familiar que podía aportarle, o que no estaba suficientemente definida, el trabajo a hacer estaba muy claro, y luego ha sido una sorpresa maravillosa rodar, entrar en este equipo, relacionarme con los compañeros, me han dado una bienvenida muy buena y estoy muy feliz. Hay que rodar muy bien, porque rodamos plano a plano, con anamórficos, y eso significa que tienes tres tomas para cada plano, me levanto por la mañana como una máquina, y además he descubierto que estos también están un poco locos, nunca están conformes, ellos son muy exigentes todo el tiempo, y bueno, y es un privilegio trabajar con Adrián, con Asier Echandía, que es un grandísimo actor, ha sido muy hermoso lo que nos ha hecho Paula Echevarría, dándonos un testigo, es una mujer muy generosa y muy inteligente. Supongo que a lo largo de estas 18 temporadas de Cuentameta habrán propuesto muchos proyectos, ¿por qué ahora sí has decidido aceptar otro para poder compaginarlo con la serie? Porque he encontrado una serie que tiene que ver con una conexión con el público diferente, que tenía largo recorrido, que además se ve en América Latina, que es un mercado que yo me empeño siempre en cuidar y paso mucho tiempo allí, me interesa mucho lo que pasa allí, tengo lazos sentimentales y profesionales con Argentina, con México, con Venezuela, y Velvet es un, dentro del mundo latino de Estados Unidos y de América Latina, es una serie que se ve con un especial fervor, y entonces me parecía muy interesante profesionalmente, y ahora en este momento de mi vida no parar mucho, ¿sabes? No creer, levantarte todas las mañanas con un reto, esto es muy difícil de hacer, es muy difícil estar a la altura, y entonces, bueno, pues... Pero es que incluso tuviste ofertas de Narcos. Sí, pero era muy difusa y además, en realidad nunca llegué a hacer una prueba, pero sí, Narcos siempre tira, siempre viene a España a buscar, ahora sé que están buscando, para la nueva están buscando gente también, porque Narcos tiene mucho, cada vez se irá hablando más castellano en Narcos, tiene mucho tira en América Latina y en España. Los americanos, una vez de muerto Escobar, se desconciertan más, porque les han contado toda la vida la historia solo por un lado, no sé si ahora con México desperten un poco, ¿sabes? Porque lo tengan más cercano. António Alcántara es un personaje que ha calado muchísimo, que te conoce muchísimo del público generalista, ¿crees que rápidamente Eduard va a cambiar el chip para aquellas personas que no te han visto a lo mejor en otros papeles cinematográficos últimamente y tal? Y van a decir, me olvido de Antonio y me meto en Velvet Collection. Cuando llevas mucho tiempo con un personaje, si te quedas ahí, te quedas conforme, la gente no lo olvida. Pero yo siempre que he hecho cine y he hecho dos o tres películas durante estos años, hice Anacleto y la gente lo que disfrutaba era con Anacleto. Yo creo que con Eduard Godó va a pasar lo mismo, porque no se parece en nada y porque hay algo de ajuste entre tu personaje y tu edad que te permite no ser el mismo. Y este es un personaje muy diferente, que yo he preparado con mucha minuciosidad, además, porque es de una clase de gente que no conocemos. Eduard Godó… Con gente muy influyente, tengo entendido. Eduard Godó es una de esas personas que pertenece a esa clase de gente que manda, de verdad, que es muy minoritaria, que son los que deciden qué cosas se hacen, qué cosas no se hacen, qué cosas van a salir mal y quién paga los platos. Todo ese poder de decisión lo tienen. Y además, les gusta reunirse entre ellos, no les gusta salir, no les gusta discutir y no les gusta ni siquiera estar informados. La información la crean ellos. Entonces, es un personaje muy atractivo y algunas personas muy generosamente me han compartido cenas sabiendo que yo estaba hurgando un poco en las personalidades, ¿no? Y así un personaje muy curioso de hacer. ¿Está basado en hechos reales, entonces, un poco el personaje? Sí. Sí, una pasión, una pasión por construir cosas y una determinación de que no se sepa exactamente quién las hace. Y, Manol, ¿con qué te quedarías? ¿Con la colección Milano, que hacía Merche en Cuéntame, o con la colección de Velvet? Porque los dos personajes están ahí implicados en el sector textil. La colección Milano se hizo durante el franquismo, con lo cual era más fea. La colección de Velvet es realmente buena, es realmente buena. Sí, sí. El empresario de Milano, que era Pepe Sancho, eso sí que es inimitable y no lo olvidaré nunca. Pero la colección de Velvet es increíble, increíble, porque los trajes, los vestidos se hacen todo el tiempo. Mis telas son de Avil Road de Londres, vienen, me los hacen a medida. Velvet es impresionante porque todo es verdad. Las sillas son art deco, las lámparas, los vasos. Es increíble, ese aspecto es increíble. Menos el whisky, que es Nestea, y el champán, que es champín. Lo demás todo es real. En breve comienzas a rodar también la nueva temporada, temporada 19, si no me equivoco, de Cuéntame cómo pasó. Pero vais a empezar un poco más tarde, ¿no? ¿Esto va a afectar a la fecha de estreno? Parece que no, que a la fecha de estreno no. Lo que puede hacer es que en Cuéntame hacemos 19 capítulos al año, no 12 ni 13. Y no lo sé, no tengo noticias, pero supongo que si estrenamos, si empezamos más tarde y estrenamos en enero, nos pillaría la emisión si fuera seguida. Y como la casa tiene buenas propuestas este año, a lo mejor se hace la emisión de otra manera, no lo sé. ¿Se parte en dos? Posiblemente, pero no tengo datos. Si se partiese en dos, tendría que ser, supongo que ya para después del verano, porque no habría tiempo. Claro, claro, puede ser. Y esto te lo digo porque lo intuyo, pero no tengo datos. ¿Y por dónde van a ir las tramas un poco en esta nueva temporada? Porque sé que ya tenéis guiones. Esta nueva temporada, sí, hemos leído cinco y tenemos otros cinco. Cuéntame, al contrario que otras, va sobre guión ya hecho. Y esta temporada nos ha influenciado mucho el final del anterior. Hacerlo con una cámara o dos, escenas más largas, menos barullo y más entrar en los personajes, en la introspección. Y los guiones que yo he leído me han sorprendido porque son muy, muy novedosos en cuanto a cómo la familia se empieza a contar todo desde dentro. Se viaja mucho, por cierto, pero todo es las relaciones entre ellos y no tanto. Los padres adquieren dos posiciones, uno se coloca en un lado y otro en otro y los juegos empiezan a vivir todo muy dinámico. Y me recuerda más a Beatle League Live que a otras cosas, fíjate, que a Mad Men ahora. Porque tiene, incluso, tendrá otro formato, otra forma de rodar. Vamos a dar un salto con eso. Cuéntame siempre está renovándose. Y tú dijiste en una entrevista hace poco que tú ya sabes en qué momento Antonio Alcántara va a desaparecer de Cuéntame, que no va a ser cuando Cuéntame termine, sino que tú tienes como una fecha en la que yo me voy a ir de la serie o voy a cerrar el personaje. No, yo dije que es muy difícil saber cuándo va a terminar Cuéntame. Y que lo que yo sí sé es que no me gustaría morirme en pantalla. O en todo caso, si tengo que irme de Cuéntame, que no creo, será entre temporada y temporada. O sea, eso sería mi sueño, porque me daría mucha pena matar a Antonio Alcántara. No hay fecha entonces. No, pero no hay fecha de momento. No, no hay fecha. Incluso las cosas se están poniendo para que no... El año pasado terminamos con 4.300.000 también. Yo no tengo mucha idea de esto, pero veo las nuevas cosas, veo las plataformas y digo, ¿qué plataforma no quiere tener 329 o 40 capítulos con 230 premios internacionales y con millones de espectadores? Entonces, las nuevas brechas abren nuevas posibilidades, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Emanuel. Te deseamos mucha suerte con las dos series. Gracias.